¡Suscríbete! 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 ¡Oh Doctora, no hay nada! Gracias a todos los hermanos que nos visitan! ¿Dónde está la familia cubana? ¿Dónde está la familia cubana? Mandela Bueno familia Ustedes saben Salto de Cuba Con todo el corazón Para todos ustedes Si nunca fuiste águila en el juego Si no llegaste nunca te siento ¿Por qué pretendes culparme ahora De tu fracaso? Si te colgues En el amor Como esta luleta Tu marcas tu amor Y que se me vuelve ¿De qué me culpas? De esa vez Que nunca te voy De esa vez Que se me olvida Que nunca fuiste La venta De mi compañía Y tu mamá En esta historia Tu personaje Ahora querés ver La estrella de la felicidad La loca bonita De la fe novena Mandela La figura principal La primera plana En el diario De la mañana La noticia Y yo no te la dejo La nada Ya no está cerca ¿De qué manera? Si ya no estás Sin carterera Si me cuente de barrio Tu tema De razón No te pide No te pide No te pide ¿De qué manera? Si ya no estás Sin carterera Pero me voy a decir Que en la estrella Que te juzgó mi bella La, 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 la ¿De qué manera? Si ya no estás Sin carterera Ahí A papá Cuando ve A papá Yo le voy a contar A papá De qué manera Si ya no estás Sin carterera Este tema La noticia Que en la Figura principal La lengua de la niña Tú no eres No quise a la primera Maña Que tú te fuiste Del aire, mamá Ahora yo no quiero Más nada Más nada Tú no eres No quise a la primera Maña Con reyes Donde diario Cuba Buenas noches Canta mañana Repítalo Tú no eres No quise a la primera Plana Niña Porque te fuiste Oye Mi cita Yo te perdí Que yo me quedé Guarachando Tú no eres No quise a la primera Plana Mami No te creía tan linda No No te creía tan mala Tan mala No Tú no eres No quise a la primera Plana Que tú me llevas Que tú me llevas Y yo me llevas Una noticia Una noticia Una noticia Y mira como suena Una noticia Y mira como dice Una noticia Una noticia ¡Mira cómo dice! José Antonio, miren el sonido, ya tú sabes que tú estás, yo estoy acá arriba gozando la ronda, la gente allá abajo, mira cómo está, la gente gozando. Quintero guarachando, mira, preparando las motales, acá en el mundo las voces, por eso conmigo canta mamá, por eso canta y no violé, necesito la clave cubana, la clave para vacilar, a ver cómo suena acá arriba, acá abajo, a ver cómo suena, mira qué va, eso es lo que di. Pa, 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 necesito la clave, la clave que suene ahora, y que se escuche un poquito acá adelante, que suene la tumbadora, a ver cómo dice usted, a ver cómo canta usted, la clave lo más sublime, para el alma del cantante, por eso hoy vamos pa' arriba, vamos echando pa'lante y pa'lante. Oye, este público bonito, este público está rico, porque vino la gente de Cuba, de Perú, y también de Puerto Rico. Y mira cómo dice, los hermanos, mira, tenemos varios intereses, están los amigos franceses, oye, cómo dice, y de este mano, que llegaron los italianos, y también los mexicanos. Oye, mira cómo dice, vacilando, y dónde está la gente del ching-pum, 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 ching-pum. Bueno, y dónde están los cubanos, y la clave, pa, 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 ¿qué dice? Que escuchen bien, la esencia del pahuacón, a ver que la gente lo canta y lo baile conmigo, que llegaron los cubanos, oye, escuchen bien, la esencia del pahuacón. Oye, se está calentando las metas acá arriba, porque ahora llegué yo, y sé que escuchen bien, la esencia del pahuacón. Escuchen bien, la esencia del pahuacón, a ver que la gente lo canta y lo baile conmigo, que la gente lo canta y lo baile conmigo, ching-pum, 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 ching-pum. Ching-pum, ching-pum, ching-pum. Ching-pum, ching-pum, ching-pum.